La cocina de Sarita es patrocinada por Centro Garófalo, Escuela Gastronómica, Carreras con Sabor a Triunfo, Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Presenta NutriHuevos, nutrición al alcance de todos, auspicia, yogur trébol en botella cero, vida sana y bio body con fibras, calidad cooperativa Chortizer. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Yo muy feliz de compartir un día tan especial como hoy con todos ustedes. Hoy el Centro Garófalo cumple 60 años y bueno, en esos 60 años, ¿qué más festejo? de estar compartiendo con ustedes. Así que para mí, lo más lindo, compartir con ustedes este momento cocinando, que es lo que sabemos hacer y lo venimos haciendo hace 60 años. Empezó, ustedes saben, Doña Clara Benza Garófalo y nosotros seguimos sus pasos. Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? Vamos a hacer un pollito a la jardinera y unas, fíjense, calabazas gratinadas. Bueno, la mise en place, entonces tenemos que decirla, pollito, las presas que ustedes prefieran. Yo ya deshuesé. No quiere hacer de pollo, hace de una palomita, de una colita de cuadril, de un trozo de lomo de cerdo. La misma forma, usted elige la opción. Entonces, tenemos pollo, tenemos aceite, vamos a usar un buen aceite de canola, que nos da copalsa, sal, pimienta. Fíjense acá, tenemos nosotros piumel, tenemos aquí cebolla, tomate, zanahoria. Volvemos a tener cebolla, que es para la calabaza. Tenemos calabaza cocida, manteca y queso, por supuesto, de trébol, ajo, vinagre blanco, vinagre de fruta, tomillo, orégano, ajo, tomate, puré de tomate. Fíjense todo lo que vamos a usar para hacer las dos cosas. Voy a comenzar directamente yo con el pollito. Después vamos a hacer la calabaza. Entonces, todo junto, sin cocción previa. Ponemos todo, fíjense qué fácil va a ser. Aceite. Acá. Aceite. Vamos con las presitas, que para hacerlas rápido, no hay que calentar el aceite, señores. No va a fritarse nada. Todo así, sano, rico, que es nuestra meta. Así. Aquí vamos. Pongo todo el pollito acá. Muy bien. ¿Qué más voy a poner acá? Cebolla. Vinagre. Zanahoria. Puede ser rallada también la zanahoria, si usted prefiere rallada. Pues haga rallada. Más rápido se va a cocinar. Tomate. Así. Ahí. ¿Qué más vamos a poner? Sal. Acá ponemos sal. Estoy repartiendo bien. Así. Tomillo. Fíjense qué fácil. Todo junto. No va a haber problema de estar controlando, sellando nada. Ajo. El ajo que me guste. Ahí voy mezclando. El ajo. Puré de tomate. Un poquito de puré de tomate. Ahí vamos. Así, señores. Qué rico va a ser. No tiene fritura. No tiene ningún tipo de problemas. Ahora, así yo dejo. No tapo, porque si tapo va a crear mucho, mucho jugo. Y lo que yo quiero es que se cocine en el jugo. Ahora voy a limpiar acá, que es boteo un poquitito. Y ya tenemos listo. Ahora, ¿con qué nos vamos? Directamente con la calabaza. Sartén al fuego. Espátula nueva. Mantequilla. Mantequilla. La mantequilla riquísima. De trébol. Cebolla. Acá. Voy a saltear rápidamente. En mantequilla. Y le voy a poner un poquito de ajo también. Ahí está. Ajo, mantequilla, cebolla. Acá. Que se vuelva tierna, tierna. La cebolla. Sal. Ahí está. Dejo. Total, la... Puede ser de zapallo también. O la calabaza ya está hervida. Si va a hervir, poquísima agua. Apenas tape. O si no, directamente la puede poner también al horno. Un poquito de mantequita. Y esto vamos a poner después. También voy a poner después, fíjense, aquí el perejil. Acá el perejil, ¿por qué? Porque es perejil fresco. Y yo no quiero poner desde el principio. El tomillo sí, porque es seco. Fíjense cómo solito se va a hacer una salsa. Esto se puede acompañar con puré, con lo que sea. Qué fácil que es. Le puse vinagre. Usted quiere ser más rico, puede poner un chorrito de vino. Pero imagínense así. Hasta un trozo de pescado. Por más que estamos en veda. Usted hace primero la salsa. Y 15 minutos antes, un buen trozo de pescado. Da la vuelta. Y con esta salsa, qué rico va a ser. ¿Qué tiene que ser solamente el pescado? No graso. Porque cocinar así, pescados grasos, no resulta sabroso. Tiene que ser pescado bien magros. Por eso, justamente, una tilapia viene muy bien. Ahí estamos. Estos señores, ¿cuánto tiempo va a llevar? Como la presa de pollo ya está deshuesada. En 20 minutos. Usted puede creer. En 20 minutos tiene la cocina lista. La comida lista. La cocina ya solucionada. Yo voy acá. Ya empieza a querer tomar color. La cebolla. Y tiene ese aroma rico. Dulzón. Que desprende la cebolla. En este punto. Entonces, yo le voy a poner aquí. Esto. Y fíjense qué fácil. Ya directamente caliento. Prácticamente. Esto después vamos a llevar a gratinar. Esto yo también le puedo poner, si quiero, al retirar y antes de gratinar, ¿qué le puedo poner? Yemitas. Dos yemitas. Y si le pongo yema, ¿de qué va a ser? De nutri huevo. No hay otra calidad de huevo en el Paraguay. Y pocas. Les quiero decir, en América. Con la calidad de los huevos. No solamente de la yema. De todo el huevo. Por supuesto, de nutri huevo. Que tiene una certificación ISO 22000. Están certificados cada huevo. Y también pasaron por una desinfección a ultravioleta. De manera que no destruya los nutrientes. Bueno, fíjense. Yo tengo acá. Así. Perdiendo un poquito de jugo. Eso es lo que está haciendo el zapallo. Perdiendo jugo. Una vez que ya noto así, bien sequito. Apago el fuego. Una vez apagado el fuego, recién le agrego el queso. Después voy a llevar a gratinar. Acá puse queso sardo. Queso sardo que lo tiene Trébola aquí en Paraguay. Y es riquísimo. Un queso duro, un queso maduro. Un excelente queso. Acuérdense, fuego apagado. Ya tengo listo, lista la guarnición. Y aquí, señores. Miren ustedes qué voy a hacer en este punto. Voy a dar vuelta el pollito. Todas las carnes que usted va a cocinar de esta forma. Palomita, pechetto, lomo, tapa de cuadril, pollo entero. O también pescaditos. Tiene que hacer esto. A la mitad de la cocción, da vuelta. Así se cocina perfectamente de ambos lados. Y con todo el aroma que desprende esta salsa tan rica. Y por supuesto, con todo el sabor también. Bueno, así terminamos entonces con esto. Y ahora nos vamos directamente porque tenemos que hacer un postre. Y si hablamos de postre, ¿quién está presente? Copalza con sus buenísimos productos. Es tu futuro, es tu decisión, es tu carrera. Descubre el mundo de un ganador. Centro Garofalo espera por vos. En el Centro Garofalo tenemos la receta para que vos puedas triunfar. Gastronomía Internacional, clásica y gourmet. Centro Garofalo, gastronomía profesional. Reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura. Y con el respaldo de la profesora Sarita Garofalo. La más premiada del país. Centro Garofalo. Centro Garofalo espera por vos. Centro Garofalo. Un BioBody con fibra activa para bioliberarte. Yogurt, trebol y en botellas. Para tomarlos. Calidad Cooperativa Shorty Ser. Productos para panaderías, confiterías, heladerías y para la industria alimenticia en general. Lo encontrarán en supermercados, comercios mayoristas, despensas y en las sucursales de Copalza en todo el país. Si es para comer, hágalo con Copalza. Hágalo bien. Es tu futuro, es tu decisión. Centro Garofalo espera por vos. Es tu futuro, es tu decisión. Es tu carrera. Descubre el mundo de un ganador. Centro Garofalo espera por vos. En el Centro Garofalo tenemos la receta para que vos puedas triunfar. Gastronomía internacional, clásica y gourmet. Centro Garofalo, gastronomía profesional, reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura. Y con el respaldo de la profesora Sarita Garofalo, la más premiada del país. Centro Garofalo. Centro Garofalo espera por vos. Estoy, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy poniendo un poquito de caldo o fondo aquí con este pollito que ya se está terminando de cocinar. Y el aroma que despide es excelente. Así que mientras se cocina, ¿qué les parece que vamos entonces con el postre? Que en este caso es un budín inglés. Tengo acá la manteca. Fíjense, la manteca derretida está así porque la derretí para que me dé menos trabajo. Y bueno, huevos, harina, polvo de hornear, por supuesto, de coparsa. Aquí tenemos coco. Aquí tenemos frutas abrillantadas, también de coparsa. Jengibre, canela, nuez moscada, azúcar, ralladura piel de limón. Aquí tenemos rom. Aquí tenemos uvas pasas y esencia de vainilla. Fíjense, todo esto para utilizar en este riquísimo budín inglés. Hay miles de budín inglés. Este, English budín, dandy, cake, bueno, millones. Cada uno tiene una característica. Pero los budines en general que son tortas pesadas hechas con una base trabajada de azúcar y manteca. Y es lo que yo empiezo a mezclar acá. Azúcar, manteca. Ay, ay, ay. Canela. Aquí ya le pongo las especias. ¿Por qué? Porque aquí con la manteca se va a conservar una maravilla. No es moscada. Limón. Jengibre. Mezclo muy bien. Así. Fíjense. Así, de esta forma. Mezclo muy bien. Integro muy bien todo esto. Y ahora sí. Yo puedo poner huevos aparte. O sea, yemas aparte. Y claras batidas aparte. Pero no hace falta. Voy a ir poniendo, integrando de a poco los huevos. Integro uno. Así. Aquí voy. Ya los tres. Mezclo muy bien. Y ahora voy con harina. Pero ¿saben lo que voy a hacer? A la harina le voy a incorporar ya el polvo de hornear. Y entonces este polvo de hornear integro ya acá. Harina tres o cuatro ceros. Fíjense que bueno está este pollito. Se va concentrando. Y yo pongo harina, una parte. Coco. Aquí va. Así. Mezclando. Muy bien. Ahora. Qué bueno. Aquí vamos con coñac o ron. Puede ser. Sigo mezclando. Integro. Ya con todo el ruido. Toda la harina. Toda la harina. Ahí vamos. Fíjense que fácil que es hacer un buen budín inglés para regalar, para vender, para congelar. Porque esto, señores, es una torta. Esta torta se puede congelar tres meses. Si yo tengo 18 grados, por ejemplo, de frío. Perfecto. Ahora voy, ya puse todo esto, esencia de vainilla. Por supuesto, de copalsa. Ahí va. Mezclo muy bien. Y voy. Frutas abrillantadas. Y me dicen, ¿por qué no remojaste, Sarita? ¿O por qué no pusiste harina? Eso de harina ya está totalmente superado. Antes la gente decía, envuelvan en harina para que no se vaya al fondo. Eso ya tenemos un impulsador acá, que es el polvo de hornear. Entonces no hace falta. ¿Y por qué no le humedecí? Porque esta uva pasa, fíjense que la masa es bastante mojadita. Entonces pongo todo aquí, el coñac o ron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como está muy húmeda, tranquilamente la uva pasa va a extraer el líquido necesario de esta masa. Y todo perfecto. Sin problema. Ahora sí, a cargar. Voy a hacerlo en dos budineras, que las voy a cocinar a 200 grados de calor por espacio de 25 minutos aproximadamente. Ahora, lo primero que tengo que hacer antes de eso, es dar un poquito de vuelta. Miren ustedes, se hizo solo el guisado. No se fritó nada. Todo junto. La zanahoria ya tiene tiempo también de cocinarse. Y van a probar esta riquísima forma de hacer un polvo. ¿Qué le tengo que agregar después cuando apago el fuego? Perejil. Dejo un ratito más. Y aquí tengo los moldes. Estos moldes no hacen falta lubricarlos. Si usted va a usar un molde casero, entonces no se olvide que tiene que lubricar. ¿Con qué lubrica? Con el moldam, un aceite especial para despegar productos que tiene copalsa, con mantequilla, por supuesto de trébol, con lo que usted tenga en casa. Recuerden que esto se va a hinchar bastante. Así que no cargue todo. Ahí vamos. Así. Estoy. Uno. Y ahora el otro. Y mientras voy cargando, el horno debe estar ya precalentado. Y recordando los huevos que usamos. La mejor calidad en huevos del país. Nutri Huevo, con certificación especial. Tiene un tratamiento de higiene ultravioleta. Que les deja a los huevos muy bien desinfectados. Sin por eso arruinar o estropear la nutrición que es tan importante. ¿Por qué? Porque el huevo es un nutriente de primera calidad para el ser humano. Y si no comemos este postre. Miren lo que yo voy a hacer. Porque uno cargue más que otro. Si no comemos este postre, ¿qué podemos comer? Usted no se está olvidando. Para eso, Trebol nos viene con lo mejor de sus yogures. Vienen botellas y es una línea para vos y para toda tu familia. Entonces, para cuidar tu silueta y tu salud, elegí los yogures Trebol Cero Vida Sana. Y para agilizar tu tránsito intestinal, sentir la diferencia con tus yogures. BioBody Trebol con fibra, con sus pre y probióticos garantizados. Tus yogures Trebol en botellas para tomarlos. Calidad Cooperativa Short Teaser. Centro Garofalo espera por vos. Es tu futuro, es tu decisión, es tu carrera. Descubre el mundo de un ganador. Centro Garofalo espera por vos. En el Centro Garofalo tenemos la receta para que vos puedas triunfar. Gastronomía internacional, clásica y gourmet. Centro Garofalo, gastronomía profesional. Reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura. Y con el respaldo de la profesora Sarita Garofalo, la más premiada del país. Centro Garofalo. Centro Garofalo espera por vos. Cero es tuyo. Yogurt cero. Se ven bien, te ves bien. Yogurt Trebol en botellas. Para tomarlos. Calidad Cooperativa Short Teaser. Productos para panaderías, confiterías, heladerías y para la industria alimenticia en general. Lo encontrarán en supermercados, comercios mayoristas, despensas y en las sucursales de Copalsa en todo el país. Si es para comer, hágalo con Copalsa. Hágalo bien. Estamos terminando el programa y ya está toda la mesa lista para que se sirvan las 15 preparaciones que anunciamos siempre. Ayer ya lo que hicimos ayer, por supuesto, ya se fue el arroz con leche, el lomito a la salsa de pimienta y milojas de papa. Hoy que hicimos, hicimos ese gratén de calabaza que es riquísimo, el pollito en esta salsa a la jardinera que ustedes vieron que se hizo solito, nadie le hizo caso, igual salió bien. Eso es lo importante. Estamos trabajando, ponemos todo. Si estamos muy apurados, tapamos la cacerola. ¿Para qué? Para que no se consuma el jugo tan pronto y por ahí no se nos seque cuando estamos nosotros, qué sé yo, en el lavadero. Pero, o si no, hace con cacerola destapada. Y acá está el budín inglés, que huele como los dioses. Este budín inglés, recuerden señores, ustedes pueden hacer ahora, ya hicieron, vieron que hicimos ya en un desechable. Y bueno, usted envuelve en papel film, después en papel aluminio y congela tres meses tranquilamente. Usted el 24 saca, hace el paquetito, regala sus amistades, mientras se va con el calor que hace, ya se descongeló. Así que gane tiempo, ganele a los trabajos de Navidad para estar más fresca y más feliz ese día. Aquí tenemos arroz chaufa. Ese arroz que se hace con panceta, con salsa de soja, con arvejitas, con cebolla, con tomate, con pimientos, con huevos. Pues miren con todo lo que tiene. Un arroz tipo chino, pero diferente, chaufa, de la comida chifa del Perú. Una mezcla de chino con peruano. Y aquí están estas brochettes, mollejas. Unas mollejas bien tostaditas y bien hechas a la plancha. Usted puede hacer a la parrilla, usted puede hacer al horno, pero la seca bien, que se cocinen muy bien. Una macedonia de fruta. Y usted va a tomar esta macedonia de fruta con qué? No se olvide, con el yogur de Trevor. Una buena ensalada para el jueves. Una ensaladita con todo lo que tenga en la casa y un huevito poché. Fideos integrales, con todas las hortalizas que a usted le sobró, señores. ¿Cuáles son esas hortalizas? Puede ser un poquito de pimiento, cebolla, ajo, puede ser tomate, zanahoria, todo lo que tenga. Inclusive zapallo. Miren ustedes, está todo eso y un fideo integral. Así va a tener más fibra y a la larga le va a engordar menos. Aquí tenemos este melón, porque ya hay melón y hay que aprovechar unas gotitas de licor. Unas gotitas de ron, no sabe lo que queda. ¿Y qué más tenemos? A mí ya se me hace agua en la boca. Les cuento. Unas gelatinas para ir así balanceando las calorías. Una gelatina de fruta que todos tenemos y podemos hacer. ¿Y con qué acompañamos? Si nos parece poco, acompañamos con el yogur de Trevor. Unas papitas, unas papas rellenas. Hierva la papa, le hace un orificio y rellena con quesito, con verduritas, con atún, con un atún, a través algo que sobró ayer. Y ahí le pone, le disfraza encima con un quesito gratina. Nadie se va a dar cuenta, a todo el mundo le va a gustar. Y nuestro plato estrella, un chupín, chupín de tilapia. ¿Qué bien hace un chupín? Un guiso con bebidas. De ahí viene su nombre. Originario del río de la Plata. Todos los pescados que sobraban, los mismos pescadores hacían un buen guisado de cebollas, pimientos, tomate. El pescadito ahí, buen vino. Y así, en un ratito, tenía un riquísimo guisado. ¿Quiere que le rinda más? Le pone zanahoria. ¿Quiere que le rinda más? Tal vez un poquitito de arvejas, un poquito de zanahoria. Pero el chupín es el guisado con un buen vino. Tal vez el mismo vino que tomaban, hacían luego eso. Bueno, aquí están los 12 platos y los 3 que nos faltan. Un menú fácil de hacer, económico. Lo único que ahora sí, vamos a venir haciendo ya tal vez algunas cositas. Adelantándonos a las fiestas. De manera que usted con tiempo tenga el menú de Navidad. ¿A lo que qué vamos a comer? Porque el hijo quiere una cosa, el marido, la suegra. Muchísimas opciones. Y usted, si usted va a recibir la Navidad con su familia, denle las opciones. Y nosotros nos tenemos que despedir. Recuerden que hoy estamos festejando 60 años de vida del Centro Garofalo. Fundado por doña Clara Benza de Garofalo. A quien verdaderamente le agradecemos todo lo que hizo por la enseñanza gastronómica en el Paraguay. Y nosotros procuramos seguir sus pasos. Así que bueno, también, ya ustedes saben, una gloria y una luz del Bicentenario. Pues la pueden ver también en las fotos. Por supuesto, en las calles donde están todas las personas que de alguna u otra forma dieron lustre a este país. Bueno, nos tenemos que ir. Yo fui muy feliz estos dos días de compartir con ustedes. Y Dios mediante, nos vemos el lunes. El lunes volvemos con más propuestas, con buena onda para entrar en la cocina. Porque dicen que se necesita mano. Lo que se necesita es buena predisposición. Como para hacer cualquier cosa en la vida. Ni aunque barramos el piso, si no hacemos con amor, con ganas, no nos va a salir bien. Así que cocine con amor, dele a los suyos toda esta gama de exquisiteces. Y nosotros mientras esperamos, preparamos el nuevo recetario. Y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 La cocina de Sarita fue patrocinada por Centro Garófalo, Escuela Gastronómica, Carreras con Sabor a Triunfo, Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Presentó NutriHuevos, nutrición al alcance de todos, con los auspicios de Yogurt Trébol en Botella Cero, Vida Sana y BioBody con Fibras, calidad cooperativa ShortyServe.